Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces unido Hacia atrás Con la nostalgia Que va El recordar Esa edad Cuando se juega Se va a ganar Y hoy Si quiere apostar Me toca tanto perder Y es que el amor Y es que el amor Tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va Con tanta prisa Treinta y tres años De querer De querer A quien lo pida Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Era tan blanca Que a veces marfil Parecía Sus ojos como el mar Sus labios sin color Sin vida Era tan frágil Que a veces cristal Parecía Tan suave para hablar Tan dulce para amar Pasaba inadvertida Los demás Tan fugaz Pero Era Mía Era mi refugio Era todo Todo lo que nadie Pudo imaginar Tan difícil de olvidar Me llenaba tanto Cuando ella Era Mía Pero Se me iba Se moría Se moría Entre mis brazos Y me Ocultó Quiso Darme Tanto Amor Que hasta La vida Me dio No era No era bella En el gusto Común De la gente Vestía Vestía Muy formal Veía El mundo Diferente Ella buscaba Y amaba Las cosas Sencillas Pasearse Pasearse Junto Al mar Y huir De la ciudad Pasaba Inadvertida Los demás Tan fugaz Pero Era Mía Era Mi refugio Directo Lo que nadie Pudo Imaginar Tan difícil De olvidar Me llenaba Me llenaba Tanto Cuando Ella Era Mía Pero Se me iba Se moría Entre mis brazos Y me lo Ocultó Quiso Darme Tanto Amor Que hasta La vida Me dio Era Mía Era Mi refugio Era Todo Lo que Nadie Pudo Imaginar Tan Difícil De olvidar Me llenaba Tanto Cuando Cuando Ella La calle La calle Vacía Como Muere El sol Estos Días Grises Del otoño Me ponen Triste Y al calor Del fuego De mi hoguera Te recuerdo Hoy Te recuerdo Hoy A ti Que eres Mi vida Entera La brisa De primavera De primavera La claridad A ti Que sufres Cuando me esperas Me miras A las estrellas Y que suspiras Por Mi Como Arrastra El viento Aquellas Hojas Como Lleve Hoy Y que Torpe Vuela Por el Cielo Ese Corrión Se han Quedado Mundos Esos Nidos De golondrina Y sentado Al borde De la noche Te recuerdo Hoy Te recuerdo Hoy A ti Que eres Mi vida Entera La brisa De primavera La claridad A ti Que sufres Cuando me esperas Que miras A las estrellas Y que suspiras Por mí Los paraguas Pasan lentamente Frente a mi Balcón El reloj Se escucha Como siempre En el comedor Estos días Grises Grises Del otoño Me ponen triste Y al calor Del fuego De mi hoguera Te recuerdo Hoy Te recuerdo Hoy A ti Que eres Que eres Como sopla El viento En las ventanas Como llueve Hoy De mi hoguera De mi hoguera No te sorprendas Si un día Por la calle Ves que mi boca Te busca En otros besos No te sorprendas Amor Si alguna tarde Me ves hablando Solo en un café No te sorprendas Si un día Del otoño Me ves perdida Corriendo Por el parque Quedé atrapada Una vez En su mirada Y me he quedado Presa De su amor Amor Poema inacabado Que se lleva En el mar Cometa De colores Que se echó a donar Y nunca Nunca más Volvió Te quise Y ahora Nos decimos Adiós Amor Me pierdo Repitiendo La palabra Amor Será Que se ha Quedado Para siempre Aquí Como un recuerdo Más Te quise Y ahora Nos decimos Adiós No te sorprendas Si un día Entre mis cosas Descubres algo Que ya No lo recuerdas No te sorprendas Amor Si en mis bolsillos Descubres Descubres esas cartas De amor No te sorprendas Si un día No me encuentras Iré a buscarle Cruzando otra mañana No te sorprendas Amor Si entre mis libros Encuentras Encuentras unas flores Sin color No te sorprendas Amor Amor Poema Inacabado Que se lleve Al mar Poleta De colores Que se echó A volar Y nunca más Volvió Que quise Que quise Que quise Y ahora Nos decimos Adiós Amor Me pierdo Repitiendo La palabra Amor Será que se ha quedado Para siempre Aquí Como un recuerdo Más Que quise Y ahora Nos decimos Adiós Amor Amor Hoy Ma inacabado Que se lleve Al mar Cometas De colores Que se echó A volar Y nunca más Volvió Que quise Y ahora Nos decimos Adiós Abrazame Y no me digas Nada Solo abrázame Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrázame Como si fuera Amor Y ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy Igual que ayer Abrazame Si tú te vas Y ahora Te olvidarás De un día Hace tiempo ya Cuando éramos A un niño Empezaste a amar Y yo te di mi vida Y te vas Abrazame Si tú te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré Me quedaré Sin nada Si te vas Abrazame Y no me digas Nada Solo abrázame No quiero No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrazame Como si fuera La primera vez Como si me quisieras Hoy Igual que yo Abrazame Si tú te vas Me quedará el silencio Para conversar La sombra La sombra De tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas A veces los recuerdos Duelen casi tanto Como duele el tiempo Y va mi pensamiento Hacia el pasado Donde pude ser feliz Buscando aquellos Buscando aquellos Pesos que perdí Aquellos juramentos Olvidados Aquel amor pequeño Que hoy podía ser gigante Para mí Que rabia Que rabia da saber Que has malgastado Algo importante En esta vida Que a veces Llegas demasiado tarde Al banquete Del amor Los sueños Que han pasado Sueños son Se caen como castillos En la arena Las penas Las penas del amor Que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor De amor desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas De amor El amor Huele tanto El tiempo dulcifica Los paisajes Que han quedado En la memoria Parece que perdonan Los errores Más amargos Pero no Si ayer te equivocaste Déjalo No puedes escapar De tu condena Las penas Las penas del amor Que se ha frustrado Es así que son las penas Penas de amor De amor desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas Penas de amor Penas de amor El amor El amor Duele tanto Penas de amor De amor desesperado Penas de amor Que vuelven del pasado Que te hacen llorar Que te hacen llorar Porque saben al llanto Como duelen las penas De amor El amor El amor Duele tanto El amor duele tanto Tanto Duele tanto Que te hacen llorar Que te hacen llorar Que te hacen llorar Hoy estoy buscando la mejor manera degener lo mejor ¡Gracias por ver el video! Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Y si estás cansada de sentirte sola piénsame Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Y si estás cansada de sentirte sola piénsame Niña, no juzgues sin saberlo No soy lo que parezco No soy lo que parezco Y te puedo lastimar Niña, lo estás tomando en serio Y yo soy un bebé Y yo soy un bebé Que navega en libertad Y yo soy un bebé El amor es así Llega sin avisar Y yo soy un bebé Y no puedes seguir Haciendo castillos En nubes de arena Haciendo tu historia De falsas promesas Niña, no puedo engañarte Niña, no puedo engañarte Y antes que suceda Prefiero volar Y quedarme solo Niña, no puedo engañarte Niña, carita de ángel En que no hay risueña Tú te mereces tanto Que por un rato No vale la pena llorar Niña, la vida no termina No acabará tu risa Por un rato en soledad Niña, amar es alegría Y tú eres poesía Que no debe terminar El amor es así Pierdes por apostar Y no puedes seguir Haciendo castillos Y no puedes seguir En nubes de arena Haciendo tu historia De falsas promesas Niña, no puedo engañarte Y antes que suceda Prefiero volar Y quedarme solo Niña, carita de ángel En que no hay risueña Tú te mereces tanto Que por un rato No vale la pena llorar En que no hay risa En que no hay risa En que no hay risa Por un momento Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas Que se sienten sin hablar Al sonreír Al abrazar El amor 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 A veces nunca llega Porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega Llega tarde Sé porque ya Hay alguien más En su lugar El amor El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras De distancias Ni lugar No tiene edad No tiene edad Puede llegar Perdido entre la gente Lo arrullado En un canto Por un reír Por un llorar El amor 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 Es perdonarse Es perdonarse todo Sin reproches Y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada Y en silencio caminar Es ofrecer Es ofrecer Sin esperar El amor 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 porque te quiero, contestaría, que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas, tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto como decirte lo que yo siento. Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso que no se ha escrito. ¿Cómo decirte que más que nada te necesito? Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces, cuando me enciendes de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Cuánto te quiero. ¡Suspera, no te quiero! ¡Suspera, no te quiero! Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por la vida si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán Que nunca volverán Que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por la vida Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por la vida Si es que les queda tiempo Voy desechando todo lo que pasa por mi corazón A mente abierta en todos mis sentidos Solo vas quedando tú Como un pequeño trazo de Dalí Todo tu encanto se percibe en esta piel El mismo cielo cabe en tu interior Y es de tu luz que se alimenta El alma mía El alma mía El alma mía El alma mía Contigo es amar Y después Lo daré en un beso Sublime Contigo es amar Y saber Que amarte Que amarte Me es imprescindible Mi corazón es poco Para habitar Para habitar en mí Y mi razón es tanta Para vivir Por ti Tú no me impides Desatar los duendes De mis fantasías Cuando tus manos Saben hacerlo todo bien Sobre tu vientre se pueden sembrar Todos los sueños que algún día prometí A tu costado es donde atraca el fin De mis deseos y mis pocas alegrías Mis alegrías Mis alegrías Mis alegrías Contigo es amar Y después Contigo es amar Lo daré en un beso Sublime Contigo es amar Y saber Que amarte Me es imprescindible Mi corazón Mi corazón es poco Para habitar En ti Y mi razón es Para llevar Para vivir Por ti Mi corazón Mi corazón es poco Mi corazón es poco Para vivir Para vivir Por ti Por ti Mi corazón es poco Mi corazón es poco De igual Por el sol Que la sombra está bien Para los blandos de pie Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo No te debo A tu lado Que llamar a una mujer Y no habrá Y no habrá energía Va a seguir Va a seguir A tu pie Andarás de mañana Que yo Que yo de atardecer Correr Y mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Que puedes caer Más temprano Más temprano Más tarde Parará Tu reloj Y si es cierto Que hay meta Allí te espero yo Y si no mal de muchos No funciona tan bien Aunque ya sin cabeza Poco habrá que entender Y aunque te hagan calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Para los blandos de pie Que les pique el sudor Y si le da por llover Y si le da por llover No te debo Correr Y mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Y aunque te haga calor 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 Y cuando te haga calor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor A ella le crecieron alas Elevó su vuelo Se llevó el amor A mí Una lanza al pecho La calle mojada Sin sol me quedé Amante gaviota querida De noches enteras Devuelve el alma Que muero de pena Y amor Amante gaviota querida De altura soñada Suéltame la tuya Que no te hice nada Solo que te amé A ella le alcanzó un recuerdo De tu voz De tu voz anda Robándome el alma Y se echó a volar A mí Buena gaviota La oscura maría Quebró mi esperanza Que puedo caer Me quedé sin fe Amante gaviota querida Amante gaviota querida De noches enteras Suéltame la vida Suéltame la vida Suéltame la vida Que no te hice nada Solo que te amé Sola 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 que te amé Sepúlme la vida No te doces Se te amé Tres Sola que te amé Tres Un FAyúl El No necesito el aire, ni la lluvia, ni una noche de luna, ni una playa. Ni un sol de medianoche, ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Con eso ya me basta. No necesito saber que me deseas. Saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito que me quieras. Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción. Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción. Siento que es capaz de mí. Y no sé por qué razón. Los celos me están matando. Quiero estar cerca de ti. Y mi amor te está esperando. Yo te quiero hacer feliz. Ay, 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 amor. Cuando tú me estás mirando. Pero el tiempo va pasando. Y yo sin poderte hablar. Y no dejo de esperar. Y no dejo de esperar. Que el tiempo te acerque a mí. Que hay momentos que soñar. Es lo mismo que sufrir. Es lo mismo que sufrir. Mientras tú estás sonriendo. Yo apenas puedo vivir. Deseándote en silencio. Deseándote en silencio. Sin podértelo decir. Ay, 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 amor. Cuando tú me estás mirando. Pero el tiempo va pasando. Y yo sin poderte hablar. 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 Mira como estoy sufriendo mujer. Y yo sin poderte hablar. Y tú ahí como si nada. Y yo sin poderte hablar. Pasa el tiempo y ya no sé qué hacer. Y yo sin poderte hablar. Yo de ti no aparto mi mirada. Y yo sin poderte hablar. Verte ahí me desespera. Y yo sin poderte hablar. Y ya no puedo controlarme. Y yo sin poderte hablar. Daría la vida entera por besarte. Y yo sin poderte hablar. Ay, daría la vida entera por abrazarte. Y yo sin poderte hablar. Pero tan solo puedo mirarte. Y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar. Que mala suerte que tengo, que no puedo ni contarte, cuáles son mis sentimientos, cuánto llegaría a amarte, pero tan solo puedo mirarte, y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar, aquí en medio de la gente, y yo sin poderte hablar, tu corazón, tu corazón se muere, y yo sin poderte hablar, de no poder jamás tenerte, y yo sin poderte hablar, de no lograr, de no lograr lo que más quieres, y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar, y yo sin poderte hablar. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo he bebido yo. Lejos de aquel instante, lejos de aquel lugar, Y yo sin poderte hablar, al corazón amante, siento resucitar, vuelvo tu imagen vera, en mi memoria ver, como un temblar de estrellas muerto al amanecer. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te voy a olvidar, aunque de mí te alejes, leguas de tierra, de tierra y mar. Maite, si un día sabes que muerto, ausente de tu querer, del sueño de la muerte, para adorarte, despertaré. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te olvido. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te olvido, ni nunca, nunca te olvido. Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes, me guas de tierra, de tierra y mar Maite, si un día sabes que muerto ausente de tu querer El sueño de la muerte para morarte despertaré Maite, yo no te olvido, ni nunca, nunca te voy a olvidar Aunque de mí te alejes, me guas de tierra, de tierra y mar Aunque de mí te alejes, me guas de tierra, de tierra y mar Ay, como duele el aire cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz junto a él Que te ve cada noche enredada en sus brazos Y que al paso de los años, te olvidaste de mí Ay, lo que yo daría por volver junto a ti Y tenerte de mí, y tenerte de nuevo, cerca, muy cerca Y entregarte en un beso, la vida que me queda Y curarme noche a noche, la nostalgia de ti Y ese viento que pasa, a tierra mojada, a tierra mojada, a hierba cortada A miradas tiernas y a besos, a la luz de la luna Ay, como duele el aire, que se empeña en borrar La historia que escribimos, juntos, muy juntos Y sopla cada noche, y enmaraña mis sueños Y me dice que ya el tiempo, me ha borrado Y el tiempo, me ha borrado Y ese viento que pasa, se lleva a mi aviento Y el recuerdo tuyo, y el pasado nuestro Se queda conmigo, dormido Abrazado a mi cuerpo Ay, como duele el aire Cuando me habla de ti, cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz, junto a él Que te ve cada noche, enredada en sus brazos Y que al paso de los años, te olvidaste de mí Y que al paso de los años, te olvidaste de mí Guadalajara 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 Basta que yo le diga de salir para encontrarse cansada Que yo sugiera irnos a dormir para estar ya desvelada Basta pedirle la luna para que no me dé nada Y cuando ya no hay nada que pedir Me entrega el cuerpo y el alma Esta mujer, esta mujer me mata Con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata Cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer, esta mujer, esta mujer, esta mujer Oh yeah, que me han gobernado Oh yeah, que me arrebata Oh yeah, sus ganas de irme Oh yeah, cuando me abraza Esta mujer, esta mujer, esta mujer Es que si yo la invito a ir a cenar Ha comenzado la dieta Que cambio el plan por irnos a bailar Ella odia las discotecas Y sin embargo una noche Me viene como una reina Y no hay manera de poder parar Porque esa noche es eterna Esta mujer, esta mujer me mata Con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata Cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer, esta mujer me mata Esta mujer, me mata Esta mujer, me mata Esta mujer, me mata Y yo no puedo dejar de amarla Ay, de amarla Esta mujer, esta mujer, esta mujer Esta mujer, me mata Esta mujer, me mata, me mata Esta mujer, me mata, me mata Cuando me mira, es caprichosa Cuando me besa, es caprichosa Cuando me toca, yo me derrito Me vuelvo loco, cuando me abraza Con sus caricias Yo me derrito Yo me derrito Cuando me abraza She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah She makes me crazy But I love her so much She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah Ella es mi reina, mi reina Ella es mi reina, oh yeah Cuando me abraza, oh yeah Tiene algo dentro Tiene algo dentro Oh yeah Que me arrebata, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah Nathalie, en la distancia Tu recuerdo Vive en mí Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di Que será de ti Donde estás Que ya A mi atardecer Ya no has vuelto más Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te espera Natalie Natalie Ayer Ayer Mi calma Hoy Cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás Que ya El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de a ti? No te importa Que yo sufro Si Natalie Quien te cuidará Quien te cuidará Vivirá por ti Quien te cuidará Quien te cuidará Natalie ¿Qué será de a ti? No te importa ya Que yo sufra así Natalie Natalí 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 Esa es la que te pisa y que te pesa con andares de princesa, esa es mucho para ti, esa es la que seguramente pasa, de tu llanto y de tu risa, me la quedo para mí. Dile que hay que hacer pequeños cambios, que hay un hombre de recambio, que vendrá detrás de ti. Dile que el amor es una espira, que de vez en cuando gira, y que me ha tocado a mí. Porque soy amor de tango, soy un puro amor de tango, me fascina hacerle tantas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. muñecas tocas, que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Esa que se empala y que no cesa, se despide la francesa, es mucho para ti. Esa que pretende ser la diosa y que pasa de progresas, me la quedo para mí. Dile que soy alto y soy delgada, millonaria en pedernino, despreciable para ti. Dile que el amor es una estrella, y que le ha tocado a ella estrellarme un poco a mí. Porque soy amor de tango, soy un pulo amor de tango, me fascina hacerle tantas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Muñecas locuras, que navegan entre copas, esas de las que doy yo. Porque soy amor de tango, soy un pulo amor de tango, me fascina hacerle tantas al amor. Solo soy amor de tango, siempre doy lo que no tengo, y me grabo tatuajes en su honor. Porque soy amor de tango, doy la cara a lo que venga controlando el corazón. Porque me gustan esas que asustan, que quitan la razón. Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día. De compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado el amor, y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Me llaman, me llaman, para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor, no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín. Y te has pintado el bolso y infly, ind Vor топ creo tuんで allí, y te has pintado el bolso de la pelea y luego hola. Y te has pintado el bolso que te mareja Yo siempre amé la libertad De andar sin dueña y sin collar Un poco aquí y un poco allá Sin otra ley que disfrutar Sin otra idea que vivir Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer Te conocí, me enamoré Como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida En el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad Pase al olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Yo nunca fui de renunciar Por un detalle nada más A una mujer ya lo verás Si no lo sabes, lo sabrás Yo amaba siempre sin pensar Un poco aquí y un poco allá Hasta que un día sin querer Te conocí, me enamoré Como no pude imaginar Y ahora, y ahora Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida En el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad Pase al olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida En el camino Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad Pase al olvido Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Voy a ganarme tu amor Aunque déjeme media vida En el camino Voy a ganarme tu amor Aunque tenga que luchar Contra el destino Voy a ganarme tu amor Aunque ya mi libertad No sé si te dotime Voy a ganarme tu amor No sé si te dotime Como te amaste Cuétos Hay una Sundance Ay Tres 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 Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi vida, que me quisieron Pero he de confesar que a veces también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Y así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un troán, soy un señor Y así fiel en el amor Me gusta, me apetece y me provoca Todo lo que me hace pensar en ti Me gusta que me beses en la boca Y que dejes tu sabor Muy dentro de mí Me gusta acariciarte los cabellos Me gusta la dulzura de tu amor Me gusta adormecerme entre tus senos Y me gusta descubrir contigo el amor Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas a la mar Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida en tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Me gusta que me pierdas el respeto Y te vuelvas salvaje como yo Contigo me siento un hombre completo Y siempre soy como un barco A la deriva y sin timo Me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas a la andar Y me gusta la infantil locura Y me gusta la infantil locura Que envuelve tu vida en tu verdad Me gusta cuando me seduces Y como te rindes a mí Entregándote sin condiciones Sin pedirme nada para ti Y me gusta ver tu piel desnuda Y tus caderas a la andar La noche Yo soy tu luna, yo la vela, tu mar, yo la sombra de ti, tú el sol, yo tu amante más fiel y la sed de tu fuente de amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti, y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir, y yo morir, 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 morir por ti. La copa de vino. Y tú, yo borracho, por ti, yo guitarra, y tú, mi canción, tu distancia y yo, ya lo ves, siempre cerca de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú, y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo, y tú, y tú, y tú, y yo morir, 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 morir por ti. Morir por ti, morir por ti, morir por ti Sufres, sufres, porque un día fuiste feliz Y hoy sientes que nadie te amará así Si sufres, no lo hagas por mí Lloras, lloras, pero ya se te pasará Y pronto, otro amor encontrarás En fin, si lloras, no lo hagas por mí Yo no soy esclavo de tu corazón Si te hice daño fue sin intención Pero sufres, pero lloras Y no quiero que lo hagas por mí Solo quiero que esta noche fugaz La pasemos dulcemente en paz Porque así lo quisimos un día Tú y yo La pasemos dulcemente en paz Yo no soy esclavo de tu corazón Yo no soy esclavo de tu corazón Si te hice daño fue sin intención Pero sufres, pero sufres, pero sufres, pero lloras Y no quiero que lo hagas por mí Solo quiero que esta noche fugaz La pasemos dulcemente en paz Como buenos amigos Yo no soy esclavo de tu corazón Y burlar al destino Porque así lo quisimos un día Tú y yo No soy esclavo de tu corazón Tú y yo De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar, dar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir, cada día algo nuevo. de tanto jugar con mis sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños de tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir 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 incumplidas, me duele la verdad y la mentira, me duelen los pecados en el alma, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen los que viven porque viven y los que piden hoy para mañana, me duelen los que lloran un recuerdo y los que por pasar la noche pagan, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen los que viven de su cuerpo, me duelen los que bajan la mirada, me duelen los poesas y los versos que dejan en la pluma sus palabras, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen de los pobres la pobreza, me duelen del herido la venganza, me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen. ¡Gracias! Ya lo ves, no es tan fácil tener dos amores a un tiempo, al final, yo sabía que al final descubrían tu juego, Ocultar, no se puede ocultar, el amor cuando es cierto, y ahora qué, quédate junto a él, sin dudar, sin remedio, porque quien sobra aquí soy yo, quien sobra aquí soy yo, porque soy quien después llegó, quien después te quiso, quien sobra aquí soy yo, aunque soy el que más te amó, quien más te ha querido. Ya lo ves, no es tan fácil tener, el amor compartido, sin querer, llega un día sin querer, que alguien se siente herido, ocultar, no se puede ocultar, el amor cuando es cierto, y ahora qué, quédate junto a él, sin dudar, sin remedio, porque quien sobra aquí soy yo, quien sobra aquí soy yo, aunque soy el que más te amó, quien más te ha querido. Porque quien sobra aquí soy yo, aunque soy el que más te amó, quien más te ha querido. Odeo Jungle 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 Audiojungle 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 Audiojungle